En las últimas 24 horas, la Secretaría de Salud Jalisco confirmó 85 contagios nuevos de coronavirus, con lo que se acumulan 588.632 casos confirmados en todo el estado. También se notificó un fallecimiento, con lo que la entidad llega a 19.442 muertos. Sumando los resultados negativos reportados por todos los laboratorios, en Jalisco se han descartado 2.163.319 casos a la fecha y se tienen como sospechosos 28.563 casos.